La verdad es que estoy muy contento. Vienes, vives, subes, bajas, vas, vienes y pues ahora te están dando este premio a toda tu carrera porque celebras 50 años de cantante. Tú empezabas a cantar y yo empezaba en esto, fíjate, esta historia paralela. Bueno, 50 años de nada, Joaquín, para ti, para mí, somos unos chavales. Hombre, lo que pasa es que sabemos más. ¿Cómo estás, querido Julio? Qué alegría, cuéntame, estás en México. Muy bien, estoy feliz, estoy tranquilo, tengo ganas de cantar, cantar para mí es vital. Pienso que si lo cantara, pues ya estaría muerto y todas esas cosas me hacen mucha ilusión porque sí tengo ganas de cantar y hacer ganas de cantar, los pulmones se ensanchan, el aire es más grande y parece que la sangre circula por el cuerpo más rápido. Me pasa exactamente lo mismo que el tío. Es decir, la vida, la vida es así. Aparte que yo no entiendo la vida sin esa curiosidad por aprender más y por estar con la gente. Todo lo que tienes tú y lo que tengo yo se lo debemos a la gente. ¿Cómo va a ser? Vamos a estar sin ella. Lo que tú tienes la gran ventaja, querido Julio, es que a ti la gente te aplaude. No, pero no, pero hay gente que les aplaude. Con la sombra, es decir, cuando uno está detrás del teatro dirigiendo, como has hecho tú toda la vida, bueno, tú también has estado dando la cara, como se dice, durante muchísimos años. Oye, yo me acuerdo el primer viaje que hiciste a México, que Pepe Guindy te llevó ese día, no estaba Jacobo. Yo te hice la primera entrevista a México. Sí, me acuerdo, la primera entrevista de mi vida, en televisión, el señor Joaquín lo tengo ya. Y tengo la foto, quiero decirte, y tengo la foto. ¿Y la foto? Sí, sí. No la enseñaste a mucha gente porque era un flaco del Garbao, yo, ¿eh? No, pero, pues no, 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 nos vemos muy bien, Julio. Sí, esto hace tiempo, Joaquín, esos son tiempos inolvidables. Así es, como son todos los días, por eso una de mis favoritas es esta de Me olvidé de vivir porque a veces uno se olvida de los pequeños detalles de lo que dices que luego se convierten en grandes detalles, ¿no, Julio? Yo pienso que cuando la he escuchado ahora que la foto me ha parecido que tenía la voz de pájaro, yo, de pajarito, de Nelly, es cierto, pero es una canción que tiene la emoción de la edad, la emoción de cuando uno escribe con la pasión alerta, cuando uno quiere decir muchas cosas hasta que la siente. Después pasan los años y ya, dicen que los que escriben, sobre todo los que escriben y no son genios, dejamos de escribir a partir de los 30 o 35 años, porque son los genios de verdad los que escriben hasta el final. Yo canto hasta el final, pero ya no sé escribir como antes. ¿Pero no sabes o no te has nacido a hacerlo o no te has sentado a hacerlo? Bueno, es que es justamente eso. El escribir es una emoción que puede durar un día o una vida. Y a mí me duraban un día las canciones. Es decir, yo las que escribía en un día, en unas horas. Ahora no sé si tengo la fuerza de tener esas emociones y esa pasión que surgen justamente cuando las emociones están vividas. Ahora la única vivienda que tengo grande vivida es cuando salgo al escenario. Y en el escenario no puedo escribir. No, pero yo ahora empecé a escribir, fíjate. Bueno, yo he escrito todos los días, pero escribí a empezar cosas mías. Y es una catarsis. Yo tengo 72 años. Y después de 51 años de estar todos los días trabajando en esto, Julio, pues voy empezando. Es un libro que te voy a contar que se llama... Nunca lo había dicho. Se llama Mi descubrimiento de México. De cuando yo llegué de niño. Y de ahí me arranco y sabe... Ha sido un ejercicio extraordinario, fíjate. Es un buen ejercicio. ¿Qué pasa, Julio? ¿Qué? Que tú eres un buen pensador, un gran pensador. Has dicho muchísimas cosas a tu pueblo, a tu país. A tu país. Has estado hablando de unas informaciones básicas o fundamentales de la vida. Yo sin embargo, lo que hago es entretener a la gente. Es decir, canto emociones que les llegan a la gente o no les llegan. Pero son emociones simples. Es decir, dicen que son coplas que llegan al corazón de la gente. Lo que tú haces y lo que has hecho maravilloso de escribir muy bien, lo que han hecho es informar a tu pueblo de las situaciones más importantes, vitales de lo que es la economía, lo que es las circunstancias que rigen un país. Yo no, yo he entretenido de vez en cuando a las gentes y ahí lo pasó bien. En realidad no tengo más visión que esa. Pero tú has conocido jefes de estado, cabezas coronadas, princesas con corona y sin corona, en fin, presidentes, hombres poderosos. Sí, a lo largo, ¿cómo no? Sí, he conocido, pero tú sabes que eso no viene a mis conciertos. A mis conciertos vienen la gente, el pueblo. Vienen los agricultores, los carpinteros, los ingenieros, los médicos, los abogados. Vienen las gentes cotidianas, las gentes día a día. El presidente es el que era en casa, tiene que hacer otras cosas más importantes. Pero de todas maneras, de todas maneras, conocí a esas gentes, hace interesante también la vida, porque conoces a las gentes que dirigen los países, ¿no? Yo también te vi en la revista hablar con los que eran tus hijos pequeños, ¿sí? Qué bárbaro. ¿Qué edad tienen ya, Julio? Mis hijas tienen 17 años para 18 años dentro de un mes. Ya son mujeres, guapísimas. Sí, son guapísimas. Y altísimas. Sí, yo he sido un productor bueno, he sido un buen productor, tengo ocho hijos. Dice que tengo más, pero yo creo que tengo ocho. Bueno, vosotros ya está bastante elevada la productividad, ¿no? Sí, yo creo que es justo. Si hubiera sido en China, no tendrías tantos. No tendrías uno. Sería aburridísimo. Pero sí ha sido muy competente en la cantada y en esto de la reproducción, ¿no? Exacto. Oye, Julio. Dime, ¿cuándo llegaste? Bueno, voy a México. Ahora estoy, me estoy yendo a Chile. Ah, ajá. Te canto mañana, mañana, mañana en Chile. Y después estoy en México. Estoy en México. Voy a pasar en México dos semanas. Ah, hombre. Preciosa. Tengo muchísimas ganas porque, bueno, aparte que yo voy a ir en México siempre. Porque lo canto todos los días. No se lo cante en el Ejecuado. Lo canto todos los días en cualquier lugar del mundo. Y además con una satisfacción grandísima porque a las gente, la música mexicana no le gusta solo al mexicano, le gusta al mundo entero. Oye, entonces te vas a Santiago, o sea, pues, por favor. Voy a Santiago, sí. No me gusta mucho cruzar la cordillera, a mí, ¿sabes? Sí. No me gusta mucho nunca. Pero sí, hay que cruzarla. Tengo pánico a los aviones. Pánico. Pero, ¿cómo tienes pánico en los aviones si viven en los aviones y además en tu avión, Julio? Bueno, la verdad es que yo quiero decir a México que me van a comprar un avión maravilloso. Pero a pesar del avión maravilloso, cuando subo a 52.000 pies, paso miedo. Me parece que estoy más alto. Aún me da que me hace más daño a la caída. Es un poquito la tembladera que tiene la vida cuando la quieres tanto, ¿sabes? Porque cuando eres joven, no tienes tanto apego a la vida. El apego se empieza a sufrir cuando ya se te va a la vida. El apego a la vida. Acabo de decir algo muy fuerte. El apego se va cuando se va a la vida. Pues sí. Sí, es así. Yo nunca tenía miedos de nada. Yo viajaba en aerolíneas. ¿Sabes tú? Esas que miran, el avión mira para arriba. Ya se va a salir. Esos aviones que tienen 60, 70 años. Iba en la cola, feliz de la vida, cantando con mi guitarra. Y no me importaba cruzar las zonas andinas, las cruzaba todos los días. Y ahora cada vez tengo que hacer un viaje. Primero que pregunto a los pilotos es qué tal tiempo hace. Imagino que es un miedo que me ha dado justamente el tiempo. César Balsa, ¿te acuerdas del inolvidable César Balsa? César Balsa, ¿te acuerdas del inolvidable César Balsa? César Balsa, ¿cómo le va a olvidar de esa? Sería pánico los aviones, ¿no? Y siempre, a mí tocó viajar una vez con él en un avión privado. Y llegó, pero digo, no, que no se mueva nadie, que no se mueva nadie. Dijo, oiga, le dijo el piloto, ¿ya volaron los pajaritos? Ese piloto, no sé, pues averigüe. ¿Y para qué? Dice, porque si los pajaritos no han volado, este avión tampoco va a volar, ¿eh? Ese era también un personaje extraordinario, César Balsa. Pero así, ¿no crees que a mí me ha dado? Yo debo tener, no tantas horas, por supuesto, no como tú. ¿Tú sabes cuántas horas de vuelo tienes? No te entendí. Sí, ¿cuántas horas de vuelo tienes? ¿Cuántas horas de vuelo tengo? Como dicen las gentes, cuando te voy, tú tienes muchas horas de vuelo. Sí, sí. No, no, me refiero... Muchos tipos de vuelos. Sí, no, realmente... Si yo no, digamos, físico, pues, ¿qué te voy a tener de vuelo? ¿Puedo tener como 10, 15, 20, 30 mil horas de vuelo? ¿Puedo tener? ¿Puedo tener 30 mil horas de vuelo? Sí. Entonces, tienes... Yo creo que más. Más, sí, más. Porque los aviones míos he tenido, bueno, si es, no, ya tenía 30, por ejemplo, los aviones míos, otros 25, 30, en otros aviones comerciales, sí. O sea, ¿estás hablando de más de 50 mil horas de vuelo? Sí, claro, porque yo hago, así al año, 800 horas de vuelo, 900 horas de vuelo, a veces mil horas de vuelo, imagínate eso multiplicado por 50 años pasando, 45 mil, 40 mil horas de vuelo. Bueno, pues tienes, no hay un piloto en el mundo que tenga tus horas de vuelo. Y de las otras de vuelo tengo muchas más, ¿eh? Y de las otras, de las otras millas que tienes. Oye, querido Julio, entonces... Pero sigo volando, ¿eh? Eso es lo importante. Sigues volando y sigues triunfando y sigues gozando la vida, que eso es maravilloso, Julio. Sí, trato, trato de dar gracias a la gente continuamente, de dar gracias a todo lo que han hecho la gente por mí, porque en realidad para mí cantar es una diversión. Y cuando la diversión, encima te la aplauden y la quieren, y te quieren, lo único que tienes que hacer es un hombre agradecido, como decía don Pedro Vargas, que en paz descanse. Hay que ser, yo estoy agradecido a todo, la verdad, porque vengo 75 años, 3 años, más que tú, Joaquín, y a veces me despierto con 250. Cuando doy los tres primeros pasos, bajo a 170. Cuando me ducho, me quedo ya en 90. Cuando salgo de la ducha, llego a 70. ¿Cuándo desayuno? A los 40. ¿Y cuando sales al escenario? 20. 20 años. 20 años y un día. Julio, entonces vienes a México, estoy viviendo aquí el 3 de abril, el Auditorio Nacional. Ahí estoy, ahí estoy, ahí estaré otra vez, una vez más en un sitio con gentes a las que canto, a las que canto su música desde hace muchos años, a gentes a las que quiero desde hace muchos años, a gentes a las que conozco desde hace muchos años, a una cultura que siempre la peredico por todo el mundo porque es una cultura de colores maravillosos, y a unas personas que me han ayudado toda mi vida que han sido con los mexicanos. Oye, pero yo me acuerdo tu último, el más reciente aquí, que de repente lo hiciste como una bohemia, le dijiste a los músicos, quieto, ahora vamos a cantar las que yo quiera. Y aquello se acabó, ¿sí? Fue extraordinario verte así, en la bohemia, a gusto. Y había 10 mil personas, pero parecía que estaba nada más, cada quien sintió que estaba contigo individualmente, personalmente. Fue extraordinario. Y en fin, vienes también a Monterrey el día 27 de marzo, ahora ya, el día 27 en la de la Monterrey. Sí, pero Monterrey. El día 29 de marzo, en el Auditorio José Partiz de Domínguez, en Querétaro. Luego el 3 de abril vienes aquí al Auditorio. Y luego vas a un lugar extraordinario que es Ensenada, donde vas a comer. No sé si has estado en Ensenada. He estado en Ensenada, Ensenada, por supuesto. Entonces, grandes vinos, grandes, grandes, un bonito lugar, Ensenada. Me encanta Ensenada. Sí, ahí va a estar en el Bajamar o San Fron, este, el 6 de abril. Y, ¿sí has probado, si no, para que los pruebes, Julio, los tacos de langosta con frijoles? Ah, sí, lo he tomado, sí, lo he tomado de muchos años. Toda esa zona, cuando subes hacia Tijuana, hay un sorrostante que toma los frijoles con las edades, justamente con langosta, eso es una agricultura. ¿Qué tal? Tú sabes, Joaquín, que a mí me sueltas, por ejemplo, en Tampico, y llego muy fácilmente a Sonora. Y si me sueltas allí, en Chihuahua, puedo llegar hasta Tapachula. Es decir, que es el México entrañable. El México no de Capitanino solamente, sino el México, el de la provincia, el México fuerte. Ese México lo que vamos por de memoria. Que has recorrido por años y años y años. El autobús me lo he recorrido hace 50 años. Fíjate, fíjate. En fin, querido Julio, pues es una alegría saludarte, saber de ti, oírte, sentirte con esta alegría y esta emoción y este empuje de siempre. Y pues nos vemos ahí el día 13 en el Auditorio Nacional. Si Dios quiere, Joaquín, me encantará darte un abrazo muy fuerte. Sí va a querer. Y vos, muchísimas gracias por tu cariño de siempre, un cariño ancestral. Así es, de medio siglo, joder. Bueno, gracias, querido Julio. Un beso muy fuerte para toda la familia. Igualmente, igualmente, que estés muy bien y buen viaje. Gracias. 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 Gracias.